Pues abellanó estos días, bueno hoy está mejor, bueno estos días ha estado mejor, pero hace un par de días se le quitó la medicación para la fiebre para ver cómo iba y tuvo un piquito de fiebre, entonces tuvo que retomar la medicación y hoy a primera hora pues no tenía fiebre antes de medicar y le medicamos igual y ahora se mantiene sin fiebre y de momento aún sigue con antibiótico, mañana a ver si se lo podemos quitar y nada, en principio se mantiene, ha estado toda la mañana con fresno y algarrobo y han comido los tres juntos y la verdad es que ha comido poquito pero ha comido más que los otros días, creemos que el estar con ellos pues le anima a comer y nada, ahora lo metimos, lo hemos metido adentro para controlarle que haga cacas y pises y nada, hay que estar delante del ventilador, para el fresquito Está bien, abellano, menudo veranito estás teniendo, eh Venga, que ya queda poquito, que estás muy bien a ver si conseguimos ahí superarlo a ver si conseguimos ahí superarlo Ax- shots del ventilador ro Subscrib El cl媽 Conm von